Si alguien en su familia se enferma del COVID-19, es importante que trate de aislarse del resto de la gente en la casa. Si hay un cuarto separado, la persona enferma debe aislarse ahí. Si vives en un apartamento y no es posible, la persona enferma puede quedarse en una sola área del hogar a seis pies de distancia del resto. Es importante limpiar frecuentemente superficies, cocinas y baños. Si las otras personas pueden preparar la comida para el enfermo, evitarán que use la cocina. Tomen turnos para usar el baño y este debe limpiarse frecuentemente. Si el enfermo necesita que lo atiendan, es importante que la persona que lo cuide use una mascarilla y guantes. Lavarse las manos cada vez que haya contactado al enfermo.